Hey hola que tal gamers, hola como ya que venimos en otro video señores de GTA Online Esta vez la voy a enseñar señores esta pequeña curiosidad que yo miré aquí en esta autopista Esa es esta persona que está colgada aquí como que queriendo abrir la barra de chocolate Esta candy box, no sé por qué habrán puesto esta persona, será un tipo easter egg o una cosa de esas Pero yo no le pude hallar el significado porque se lo enseñó a unos amigos y pues una curiosidad nomás que apareció ahí Díganme lo que opinan si lo encontraron este o que opinan de esto que será un easter egg o que sea Ok, espero que les haya gustado señores, no se olviden de darle like, comentar Yo soy Bakamu y nos vemos en el siguiente, se cuidan